Para nuestra receta de Funnel Cakes vamos a necesitar 2 tazas de harina, 3 huevos, una cucharada de royal, media cucharada de sal, una cucharadita de vainilla, un cuarto de taza de azúcar, media taza de leche. Vamos a comenzar por agregar los huevos en un bowl. Azúcar y vainilla. Y por último la leche. Ahora lo vamos a mezclar muy bien. Así es como nos tiene que quedar. Vamos a agregarle sal a la harina. Y el royal. Y lo vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a seguir agregándole la harina. Poco a poquito y lo vamos a ir misteando. 1 1 1 3 2 2 1 Y ya tenemos nuestra mezcla lista. Yo voy a estar utilizando este molde para poner nuestra mezcla aquí y así poder hacer mis Funnel Cakes. En un sartén hondo estaremos agregando suficiente aceite para poder dorar nuestros Funnel Cakes. Ya que nuestro aceite está caliente comenzaremos a agregar la mezcla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!